...de fármacos que tratan de disminuir algunos de los síntomas asociados a la depresión. Los antipsicóticos también son varios tipos de fármacos que se usan para tratar de controlar los episodios psicóticos. Los ansiolíticos, hipnóticos y sedantes son todos bajo la misma familia. Se dan más como varios fármacos que son principalmente sedantes y al ser sedantes, muchos médicos los usan como hipnóticos, es decir, como inducidores del sueño, pero no induzcan sueño. Lo que hacen es sedar a las personas y a su vez, al ser sedantes, pues reducen el comportamiento en general, incluyendo la sensación de ansiedad. Pero pues obviamente, si tú estás anestesiado, no sientes ansiedad, pero es que no vas a sentir nada. Los facilitadores cognitivos, que son aquellos fármacos que favorecen el funcionamiento, entre comillas, ciertos procesos cognitivos. Muchos de esos pueden ser psicoestimulantes o de otras familias, como colinérgicos. Los péptidos, que también se pueden usar, por ejemplo, de péptidos opiáceos, como analgésicos. O los péptidos como ositos sinérgicos, para tratamiento de problemas como de trastorno espectro autista y cosas por el estilo. Los canabinoides y los alucinógenos, donde los alucinógenos o psicodélicos, también les llaman, que servirán ahí para tratar una variedad de problemas mentales, que le ponemos a los alucinógenos que sea diferente. Vamos a hablar de los fármacos psicoestimulantes. Aquí vemos de los más famosos, como es el Adral, que se usa muchísimo en ámbitos universitarios y en ámbitos recreativos. Estuvo en varias discotecas y en varios lugares venden a Eral, las famosas pepas, algunas de las pepas, que son básicamente anfetaminas y que suelen producir estados de alta euforia, energía, pero también psicosis y paranoias. El metilfeneidato, que es la famosa ritalina o el concerta, que se suelen utilizar principalmente para tratar problemas de atención, que es también una anfetamina. El focalín, el éstasis, el NMDA, que también estaría dentro de los psicostimulantes. Todos estos, todas estas drogas, todos estos fármacos, en últimas, lo que hacen es disminuir el sueño, generar insomnio, bueno, son como los efectos secundarios, ¿no? Los efectos primarios para los que se usan son, por ejemplo, para aumentar la alerta, para aumentar la atención, para aumentar el vigor, ¿sí? Para incrementar el nivel de actividad de las personas. Entonces, se usaba mucho, por ejemplo, durante la guerra, que fue cuando se descubrieron, se comenzaron a utilizar para hacer que los soldados estuvieran más ágiles y vigorosos por mucho tiempo, ¿no? Y tuvieran más fuerza y demás. Vitales. Con los niños, pues, básicamente, pues, para que tengan, supuestamente, para que puedan focalizar y controlar mejor su comportamiento, que es bien complicado, y ya lo otro, pues, son los efectos recreativos, que esos sí son diversos. Aquí entra, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas, ¿sí? Y, pues, todas estas es porque generan una euforia enorme, por eso se usan, porque a las personas les genera mucho placer. Se haría ese hike, ese subidón, ¿sí? Que es altamente recompensante, ¿sí? Que es una liberación de dopamina a unas bombadas enormes, que es lo que sube a las personas. Todas estas drogas, pues, son agonistas también del sistema simpático, entonces van a generar ansiedad después, taquicardia, resequedad en la boca, dilatación de las pupilas, ganas de hacer chichí, deshidratación, por ejemplo, tienen que estar bebiendo muchos líquidos. Si tienes un sedante en la cabeza, como es un alcohol, y te consumen un psicostimulante, pues, vas a recibir esa bombada que te quita un poquito la sensación de borrachera, pero no es que te quite la borrachera, te estás drogando dos veces, ¿sí? Y, pues, estás dañando tu cerebro no dos veces, sino dos a la dos, o sea, una potencia, ¿no? Muchos de estos psicostimulantes producen problemas estomacales, intestinales, estreñimiento, dolores de estómago, problemas en los niños, problemas de crecimiento, reducción de la hormona de crecimiento, quitan las ganas de comer, entonces generan anorexia, ¿sí? Y, pues, son muy, muy adictivos, dado que alteran directamente a nivel celular, genético, a nivel epigenético, mejor dicho, el funcionamiento del sistema mesolímbico, dopaminérgico, ¿no? Entonces, pues, conllevando adicciones bien incontrolables, ¿no? Como es, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, el éstasis, el bazuco y todos sus derivados, ¿no? Entonces, la cafeína, entonces, con efectos de tolerancia y abstinencia bien marcados. Por eso, pues, su consumo debe ser bien, 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 con precaución, ¿no? Por todos los riesgos que conlleva la administración de psicostimulantes. ¿Alguna pregunta sobre esto? El mecanismo de acción de gran parte de los psicostimulantes es bloquear el transporte, o sea, la eliminación de la dopamina y la noradrenalina, haciendo que estén más tiempo, que estén en la sinaxis por más tiempo. Incrementando, pues, las funciones, estas funciones dopaminérgicas y noradrenérgicas, incluso llevando a estados de psicosis y paranoias. Vemos el efecto puede ser en un invertido, donde un nivel muy bajo estará asociado con sueño, con, no sé, con cansacio, pero donde ya niveles muy altos pueden llevar a ansiedad, hiperagitación excesiva y trastornos de pánico. Sí, alucinaciones, incluso. Aquí vemos algunos lugares donde tienen mayor efecto todos estos psicostimulantes y, pues, de ahí un poco los efectos que tienen. Aquí vemos algunos de los típicos psicostimulantes usados con niños. Vamos a pasar esto. Y, pues, un poco para los efectos que pueden tener en términos de algunas funciones, ¿no? Entonces, vemos que no hay una droga que sirva para mejorar todas las funciones atencionales, que los efectos en ratas, en micos y en humanos, en primates, son muy variados, que el efecto es también amplio, es muy variado dependiendo del tipo de droga y cómo se administre y que en últimas, pues, todo esto es bien peligroso para los niños, ¿no? Esta administración de psicostimulantes. Algo interesante es cómo la venta de psicostimulantes se ha incrementado enormemente en la medida en que se ha comenzado a diagnosticar más en que se ha comenzado a diagnosticar más los trastornos de déficit de atención, por ejemplo. Bueno, acá vemos, por ejemplo, que el estimado, entonces se estima que al 2026 se deben duplicar casi las ventas de psicostimulantes y todo esto, pues, hace crítica, ya se permite, pues, cuestionarse mucho si muchas de estas ventas, principalmente en casos clínicos, no es por mercado, ¿no? Y no por, en realidad, que se necesiten. Bueno, hay un poco lo de psicostimulantes. Dime, María Paula Acevedo. No, hola, Diego. Es que hay algo que yo no entiendo. Estamos hablando de todo esto y es como por decir así que se pueden utilizar como para anestesiar el dolor, pero no es sanar, simplemente es como una escapatoria temporal y, pues, eso se puede convertir en una adicción. Entonces, en verdad no veo como por qué los médicos recetan estas cosas. Pero, ¿de qué droga? Los psicostimulantes no son analgésicos. No, pero como, en general, como los antidepresivos y todo lo que estábamos viendo ahorita, es como un alivio temporal, ¿no? Depende del fármaco, depende de su mecanismo de acción, ¿sí? ¿Y por qué se recetan? Pues, acá hay de todo, ¿no? En algunos se receta porque se cree que funcionan, entonces, lo hacen de buena fe pensando de que te están ofreciendo un medicamento que te va a ayudar, que te va a permitir tratar unos síntomas mientras se logra un tratamiento a largo plazo, que sería como los más éticos, ¿no? Entonces, un psiquiatra ético te dirá, mira, tómate el antidepresivo para que no te vayas a botar del décimo piso mientras vas a terapia psicológica y en seis meses te ayudan a resolver tus problemas personales, ¿sí? Sería como lo más ético. Lo poco ético sería aquel psiquiatra que simplemente ni te mira. Tú le dices, ah, me he sentido muy triste últimamente, tengo ganas de acabar con mi vida y te dice simplemente, o te encierra, o te dice simplemente, ah, bueno, entonces tomes la sertralina y ya, pensando que eso, pues, que las ganas de insatisfacción con la vida se curan con drogas y, pues, no es así. Entonces, ahí estaríamos hablando de un problema de ética y, pues, que se traslada a la formación de los profesionales, ¿no? Entonces, ahí hay que cuestionar enormemente dónde se forman, cómo se forman y esas personas, pues, cómo hacen su trabajo, ¿no? Y quién los regula. Y ahí, pues, sí es un problema grandísimo. Que son muchos casos, ¿no? con niños, con adultos, con adolescentes, porque todos esos fármacos tienen efectos colaterales y hay algunos efectos colaterales bastante peligrosos, nocivos y que no se consideran. Yo asumo que en la mayoría de los casos es por mala formación, ¿no? Por falta de comprensión. yo lo que he visto en charlas informales, charlas formales, es que una gran mayoría de los médicos no psiquiatras no conocen, conocen muy, muy poco de psicofarmacología y lo que saben son como va de mecum, ¿sí? Como para tal cosa, de tal cosa, ¿no? Como que es un poco pues una técnica, ¿no? O sea, tú si tienes tal síntomas, receta tal medicamento. ¿Cómo funciona? Pasa esa parte como de la lo mismo que hacen las abuelas, ¿no? Ah, no, tiene dolor de estómago, ponga, sí, dele tal hierba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo aprendí, porque así todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, ese conocimiento técnico, ese conocimiento poco científico, pues hace daño, ¿no? Hace que tengas prácticas más, más, pues poco éticas, ¿sí? Inadecuadas, riesgosas para sus pacientes. Entonces, muchos de los médicos generales, no todos, depende, yo he visto que tienen ese tipo de componentes, incluso alguna vez me pasó, tenía un problema de migraña y fui de un médico general de la EPS y terminó recetándome sertralina y yo, pues, le digo, usted sabe lo que está haciendo y el tipo, pues, no, es que me recuerda a su profesión, y no, pues, yo soy profesor de neurociencias, profe, qué pena, usted sabe más que yo, fue lo que me dijo, dijo, no, pues, ya le hice la fórmula, ya no, si quiere, tómesela, si no, no, fue lo único que me dijo, yo, pues, obvio, no, si es una migraña y probablemente por un componente de presión arterial me vas a enviar un sertralina, o sea, eso no tenía sentido por ningún lado, sí, pero entonces queda uno con la duda cómo es que los médicos generales recetan psicofármacos, yo esperaría que eso solamente lo pudieran hacer los, los psiquiatras, y qué formación tienen los médicos generales sobre mecanismos de acción, en algún tiempo también hablaba con anestesiólogos que no tenían ni idea y ya eran R4, sí, o sea, un médico residente de anestesiólogo de cuarto nivel, que es una eminencia, que no tenían ni idea de cómo funcionaban los barbitúricos, y entonces ¿cómo hace su trabajo? Entonces me decían, no, yo simplemente conecto y sé cómo las dosis, pero no tengo ni idea de cuál es el mecanismo de acción de por qué es que eso anestesia a las personas, sí, y yo decía, bueno, eso fue Brasil y yo decía, uy, grave, ¿no? Entonces, y eso pasa muy frecuentemente, entonces es un problema grande de formación María Paula, ¿listo? Sí, gracias Diego. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues los psicólogos deben saber, ¿por qué los psicólogos deben saber? Pues porque, si bien los psicólogos no recetan y no pueden suspender, o sea, si te llega una persona medicada, tú no puedes decir, deje de, si te metes en un problema grandísimo ético, te puedes perder tu cartón profesional por decirle a alguien que deje un medicamento, ¿sí? Pero si uno sí le puede recomendar, oye, yo creo que esto está, no es lo mejor para ti, te sugiero que replantíes el especialista que te está viendo y pues uno también puede comenzar a contactarse con aquellos que hacen mejor su trabajo para comenzar a recomendarlo, ¿no? Para hacer una parcería, ¿sí? Y hacer conciencia y dejar este cuento y también pues para que no nos manipulen, ¿no? Porque muchas veces desafortunadamente la psicología es vista como una ciencia menor, como una ciencia de segunda categoría como, sobre ciencias como la medicina. Se piensa que los médicos son más científicos que los psicólogos y va uno a ver y los médicos, muchos de ellos son solamente técnicos que saben hacer cosas, ¿sí? Y si tú tienes un buen discurso, pues tú puedes simplemente decirle al médico que está haciendo mal su trabajo, oiga, doctor, oiga, señor médico, usted está haciendo mal su trabajo, le recomiendo que se replantíe cómo lo hace porque, ¿sí? Y eso es válido por ejemplo en ámbitos clínicos, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Con todo el respeto usted está errado y no sé por qué hace lo que hace, ¿sí? Y pues sin el complejo de ser psicólogo ni nada, o sea, de que el médico está por encima o algo así, ¿no? Ni que te miren, o sea, es un lenguaje simplemente, un diálogo, un discurso entre profesionales, ¿sí? Bueno, y por encima porque yo tengo doctorado la mayoría de los médicos no. Bueno, entonces, hasta ahí como la parte de antidesicoestimulantes.